3, 2, 1 It's the one 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 6, 7, 8 7, 9 y seguimos 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 y esta es la contra de la camioneta y 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